Hola muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según en que horario estés viendo este video Estamos a día martes 23 de octubre Estamos aquí con el reporte de la semana pasada de lunes 15 al domingo 21 de octubre Con las señales de criptomonedas que entregamos cada semana De nuestro servicio premium en la plataforma BitMEX Si no sabes lo que es BitMEX podes ver en este canal, entrar ahí a la lista de reproducciones Y ver todo lo que es el manejo de esta plataforma Vas a tener tutoriales desde lo más básico a lo más avanzado Y ahí poder aprender a tradear en esta plataforma Una plataforma que te brinda, tiene un apartado, una parte de demo Muy importante para aquellos que quieren hacer pruebas Antes de optar de tradear con dinero real Ahí podes cargar el dinero que quieras, dinero ficticio Y sin temor a perderlo poder hacer los trades Así que también si no estas registrado Aquí vas a encontrar en la descripción de este video el enlace para poder registrarte en BitMEX Y vas a tener un 10% de descuento Lo que son todos tus trades por 6 meses El descuento de comisiones Bien, para aquellos que están viendo por primera vez este video Les comentamos que trabajamos con esta plataforma de BitMEX Y aquí van a ver la moneda El precio de compra El máximo que llegó Si están ganancias, si están perdidas El estado, si es abierto o cerrado Por lo general siempre cerramos Nosotros trabajamos con el sistema scalping Para el que no conoce scalping Tratamos de ganar con movimientos muy cortos Ya sea al alza o a la baja Lo bueno que puede Lo bueno que tiene esta plataforma de BitMEX Es que nosotros podemos ganar Tanto cuando el mercado sube Como cuando el mercado baja Y con apalancamiento Con poco movimiento como ven aquí 10 puntitos nomás Podemos tener este beneficio Algo muy bueno Que no lo puedes lograr Ni en BitMEX Ni en Binance Ni en ninguna otra plataforma Que no tenga apalancamiento Así que aquí vas a encontrar Señales muy buenas Donde puedes ganar muy buen porcentaje Con poco movimiento Vamos a ello entonces Comenzar con el reporte De este pasado día lunes 15 Comenzamos con 4 señales Dimos para Lycon La primera entrada en 8.32 Llegó a 8.42 Se obtuvo un 23% de ganancia Take Profit 1 alcanzado La otra señal que dimos Fue TRX Tron Entramos en 3.77 Llegó a 3.84 37% de ganancia Ethereum 199.2 la entrada Llegó a 206.7 75% de beneficios El máximo que llegó Y se alcanzó 3 Take Profit Muy bueno Perdón Algo a destacar Es que en el Premium Se dan Take Profit Algunos me preguntan ¿Qué es Take Profit? Bueno, el Take Profit Significa El posible precio A llegar Cada vez que damos un trade Por ejemplo Si damos un trade aquí En 199.2 Le damos diferentes salidas Pueden ser en 202 203 204 Y ahí se logran Los beneficios Bien, ustedes pueden optar Por salir O siguiendo un Un trailing stop manual Eso lo van a aprender En los videos Y la otra señal que dimos La XBT Cuando dimos la señal Entramos en 6.385 Llegó a 6.4.50 25% de beneficios Alcanzado Un total Entonces De estas cuatro señales El día lunes Del 160% De beneficios Con las señales El día lunes Muy buen beneficio Para un solo día Muchas personas Me dicen No me ha ido bien Este mes No he logrado Otros con una sola señal Logran ganar Lo que cuesta El servicio mensual Por eso Este servicio No es para todos Si a vos no te gusta El trade El trading Si no te gusta Estar especulando Viendo gráficas Adaptándote al mercado Esto no es para vos El trading No es para todos Muchos entran Pero no todos Son los que ganan Aún con señales Pueden perder ¿Por qué? Porque no les gusta Porque ven que Esto no es para ellos Y sinceramente pierden Entonces Te tiene que gustar el trading Tienes que ser paciente Mucha paciencia Requiere esto Bien Seguimos El día martes También dimos cuatro señales Nuevamente Cuatro ganadas Like on dimos En 8.44 En la entrada Bajó Miren acá Ganamos con la bajada Llegó a 8.25 45% de ganancia 3 take profit Alcanzado Luego dimos EOS Entrada en 8.268 Al alza llegó A 8.3.18 12% de ganancia Ganado un take profit XBT Aquí ganamos Profit Más recompra Nosotros también Tenemos una estrategia De recompra Que si el precio Se nos va en contra Volvemos a comprar Y ahí Tenemos aún más beneficios Miren ustedes Aquí en XBT Entramos en 8 4.30 Se nos fue en contra Recompramos En 6.385 El precio subió A 6.450 Ganamos un 6% De beneficios Del trade De la señal original Más la recompra Un 10% Total 16% Bien Y luego BSH Entrada en 702 Llegó a 708 17% De ganancia Para un total De el 90% De ganancia Con las señales El día martes Pasamos al día miércoles El día miércoles Dimos 3 señales La primera ADA Nos tocó Un stop loss Perdimos menos 15 Luego dimos Ethereum Entrada en 204.2 Se nos fue en contra Tomamos recompra 202 Volvió a subir Y ganancia Con recompra 18% BSH Entrada en 6.92 Subió a 704 34% De ganancia Dos take profit Un total de la pérdida Menos Bueno en realidad Las ganadas Menos la pérdida Da un total Del 37% De beneficios Con las salidas Del día miércoles El mercado Ha bajado un poco Y lo estamos viendo Esta semana Ha estado un poco Ahí especulando Hay poco volumen Pero De todas maneras Lo importante Es ganar Y sacar beneficios Bien Aquí pasamos Al día jueves Dimos bastantes señales El día jueves Dimos 1, 2, 3 4, 5, 6 señales Un día muy bueno Porque solamente Una sola stop loss Vamos a ver XRP Entramos en 7.175 Se nos fue en contra Bajó a 7.122 Tomó recompra Subió a 7.192 Y Vamos aquí A tomar La ganancia Con la recompra 14% TRX 381 La entrada al alza Llegó a 385 21% de ganancia Take profit 1 alcanzado ADA Entrada Entrada en 1.179 Al alza Llegó a 1.190 18% de ganancias Un take profit Alcanzado Ethereum Entrada en 200 con 30 Se fue abajo Tomó recompra En 199 Volvió a subir Al precio Inicial Y ganamos con Recompra 13% Bitcoin Cash Nos tomó Un stop loss De menos 17 Y ADA Entramos en 11.60 Llegó a 11.80 Al alza Ganamos 34% Un muy buen día Con el 83% De ganancias Con las señales Del día jueves Y pasamos al día viernes El día viernes Dimos ADA Entrada en 11.74 Llegó a 11.99 42% De ganancias 3 take profit Alcanzado EOS Entrada en 8.321 Llegó a 8.350 100% De ganancias Take profit 1 alcanzado Lycon Entrada en 8.29 A la baja Llegó a 8.25 10% De ganancias Un take profit Alcanzado Para un total Del 59% De ganancias Con las señales Del día viernes El día sábado Nos dimos señales Estuvimos Día libre Siempre tenemos Un día libre De la semana O el sábado O el domingo Lo estamos teniendo El sábado Pasamos al domingo El mercado No estaba muy 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 Realmente No estaba muy bueno Estaba bastante Raro Entonces dimos Apenas dos señales XBT 6.445 La entrada Al alza Llegó 6.483 Ganancias El 17% 2 take profit Alcanzado Y luego dimos ADA Que nos tocó Un stop loss De menos 15 Esto nos hizo Un total De apenas El 2% De ganancias Pero vamos a ver Que resultado Tuvimos En la semana Primero vamos a ver Cuantas señales Tuvimos Hacemos la suma De todos Y nos da 22 señales Tenemos un promedio De 20 señales Semanales Siempre De 20 para arriba Si no se cumplen Las 20 señales Siempre damos días De gratis Extendemos Para los que son mensuales Extendemos los días Para que puedan Poder recuperarse Y tener más señales Quizás para la otra semana Eso siempre lo tenemos En cuenta nosotros Tratamos de cumplir Con mínimo Un 20 Un total de 20 señales Vamos a ver Cuanto fue la ganancia De esta semana pasada Vamos a sumar El total La pérdida de Excel Me da 423 Vamos a ver La pérdida Que son apenas 3 Los señales Fueron En Menos 47 Y vamos a ver La ganancia total Porque recuerden Que aquí Se cumple La ganancia De recompra También Menos la pérdida Aquí nos va a dar Todo Un total De 431% De ganancias Con las señales De la semana pasada Cumplimos Con un mínimo De 300% Semanal Y lo hemos logrado Desde que comenzamos Con el trading De BitMEX Hemos superado Esos importes Esos porcentajes Perdón Hemos superado Los milas y semanas Las semanas Que son más buenas Y otras que son más flojas Pero lo importante Es ganar Miren ustedes De 22 señales Solamente 3 Fueron en pérdida Así que amigos Este ha sido el reporte Como cada semana Espero que Si te ha gustado Le des me gusta Y allí te puedas suscribir Si no sos suscriptor Que te suscribas a mi canal Y puedas estar recibiendo Estos videos Todas las semanas Y a otros videos Que a veces Estoy subiendo Así que Gracias por ver este video Si te interesa hacer premium Contáctame ahora mismo Me buscas por telegram Arroba AIS Roldán Y allí me estás consultando Tenemos una promoción Del 60% De descuento En todos nuestros planes Realmente muy bajo No creo que encuentres Un Para lo que Te da el beneficio Que te da Este Este servicio Realmente El precio Está muy bajo 60% De descuento En todos nuestros planes Mensual Anual Y de por vida Así que consultame Y me buscas en telegram Y allí te voy a atender Espero que pases muy bien Y nos vemos En un próximo nuevo video Chau 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 cactus ache Y allí cah Chau chau Whereas